Voy a tratar de presentar a la predicadora de la Palabra del Señor. ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién es? La hermana Luzmarina de Galles. Es una mujer que ha sido, yo sé que siempre será una bendición para mi vida y para cada uno de los que tenemos la oportunidad de oírla y de escucharla. Así que hermana Luzmarina, esta tarde queremos escuchar la Palabra de Dios a través de usted y puede seguir adelante y es una bendición tenerla con nosotros. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Venga, ven un aplauso a Jesucristo. Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra, Él es digno de toda la paz, Él es digno de toda la relación, Él es el dueño de esta iglesia, Él merece los honores y los reconocimientos porque es el único santo, santo. Y esta tarde decimos que eres santo, santo, santo y siempre se va a ser. Si ese aplauso es para Él, repítelo por favor. Es para ti, Dios le bendiga, es para ti, Dios, santo. Es para ti, Dios, santo. Bien, mis hermanos, estoy asustada. la gente no cree no es fácil no es fácil pero bueno y ante semejantes mensajes poderosos que hemos escuchado pero lo que tengo te doy un saludo muy especial para toda esta amada iglesia para el hermano Marcos la verdad, su familia para todo este grupo de misioneros esposas de misioneros directiva de Dorcas esposas de pastores Mano Alonso su esposa Luzmina un saludo para todos y muy agradecida con Dios esta tarde por la bendición la oportunidad que me concede hace creo cuatro años construí la última convención hace dos años en el campamento mujeres y de verdad que me siento muy agradecida con Dios y agradezco al Señor la oportunidad que me concede de poder compartir esta tarde el consejo de la palabra de Dios voy a invitarles por favor estén de pies y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Ezequiel del capítulo 17 capítulo 17 del libro de Ezequiel verso 22 al verso 24 así ha dicho Jehová el Señor tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus revuegos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y su niño en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie y la sombra de sus ramas habitará y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime y levanté el árbol bajo hice secar el árbol verde pero hice reverdecer el árbol seco yo Jehová lo he dicho y lo haré ¿cuántos quieren que el Señor está en esta parte? levante su mano y dígale Dios Señor Jesús yo sé que tú estás aquí en esta parte tú conoces mi corazón lo conoces Señor tú sabes Señor en esta tarde cuál es la necesidad por favor unge los oídos de tu pueblo en esta parte envía tu palabra Señor y habrá sanidad envía tu palabra y habrá liberación posesiónate de cada mente de cada corazón de cada pensamiento de cada vida Señor que tu nombre sea glorificado que tu poder sea manifestado Señor la gloria para ti solo para ti la alabanza la adoración y el reconocimiento porque esta iglesia solo tiene un Señor el resto somos ciertos háblanos en esta tarde Señor que la palabra de Dios sea verdad en mi boca la gloria para ti y la unción para mí en el nombre de Jesús tengan la bondad de sentarse hermanos bueno hermanos Dios me ha dado la la oportunidad y no solo la oportunidad el privilegio de haber visto conste que trajeron dos vasos uno de agua y otro de aromática esto quiere decir que va a hablar bueno no hay que abusar este privilegio que Dios me ha regalado de de haber visto en parte el comienzo de la obra en este país y y la visión yo al ver estas esposas de misioneros en estos países sentía mucha alegría cuando vi este ramillete de mujeres esposas de pastores yo le decía hermanos Dios mía mire son esposas de pastores me dio mucho gusto ha sido un trabajo gracias a Dios por ese tiempo por ese tiempo muchos años atrás por ese tiempo de trabajo del hermano Álvaro y la hermana van a ver y bueno después de de muchos años después Dios comenzó de nuevo y yo me alegro esta tarde por por ver aquí en este lugar ahí ve porque tenemos alguien aquí que trae una semilla que no se puede negar y que igual no puede reconocer esta tarde lo que Dios los ha hecho lo que está haciendo y lo que hará usted lo cree esta tarde a la hermana me decía ahora no he desconocido lo que ha pasado no he desconocido somos una familia y es más a medida que la familia es más grande los problemas son más grandes si usted tiene un hijo tiene un solo problema si tiene tres tres problemitas y tiene cuatro cuatro problemas de manera pues que no estamos haciendo de problemas de situaciones y es más puede ser que se se han perdido algunas batallas pero no se ha perdido la guerra aplaudan a la hermana no se ha perdido alabanza y no somos derrotados porque ya hemos tenido alguna derrota no aquí lo importante es que todavía estamos en pie al frente de ella una persona no es derrotada porque ella ha tenido una derrota sino porque no se levante de ella y aquí está con nosotros el victorioso y aquí está el dueño de esta iglesia aquí está el invisible no lo vemos pero lo sentimos y yo quiero en esta tarde con la ayuda de Dios hablar un poco sobre esta parábola porque si usted mira el título del capítulo 17 de los versos que leímos dice parábola de las águidas y la vida esta parábola del Señor nos introduce en el mundo de la botánica de las plantas que se desarrollan misteriosamente en la oscuridad del suelo lo que la Biblia dice también del grano de mostaza pequeño como la cabeza de un alfiler es una de las semillas si usted lo sabe solo se lo recuerdo más pequeña que el ojo humano pueda percibir se presenta como una minúscula simiente cuyo diámetro oscila entre milímetro y milímetro y medio no obstante cuando germina y nace se transforma en un arbusto que puede alcanzar entre tres a cuatro metros de altura este vegetal puede crecer hasta alcanzar el tamaño de una higuera por lo tanto es perfectamente posible que las pequeñas aves puedan anidar sobre ella para los judíos la semilla de la mostaza era símbolo de pequeñez de insignificancia ahí es donde encontramos lo que el Señor le dijo a los discípulos si tuvieras fe como un grano de mostaza podría decir a este sicuro desarráigate y plántate en el mar teniendo en cuenta que este árbol tiene una raíz fuertemente arraigada hermanos convencionistas esta es la idea de Dios elige las realidades más humildes para hacer sus decimios de grandes el Señor no tiene necesidad de árboles elevados y de grandes semillas él desea enaltecer el árbol humilde y la semilla pequeña para los oyentes de Jesús el árbol alto era una imagen corriente del poder terrenal sin embargo el maestro les viene a decir que los principios más simples de algo que a los ojos de los hombres es casi nada Dios da origen a su reino a su reino celestial que se desarrollará y abrazará a todos los pueblos de la tierra un puñado de criaturas menesterosas gente vulgar sin preparación cultural entre los que habían personas en el ministerio de Jesús los pudo tener personas de mala reputación como la vida de algunas mujeres que estaban prostituidas personas personas avaras recaudadores de impuestos todos toscos pescadores como Pedro este tipo de personas iban a ser la comunidad lucial de Dios esta fue la gente que desde el principio él comenzó a meter dentro de su reino de lo más profundo de esta parábola se oye la voz del Señor que responde si esta gente de baja cultura esta gente pobre esta gente sencilla esta gente humilde será mi especial tesoro será mi iglesia de igual forma que la semilla de la mostaza llega a convertirse en el prontoso árbol que da cobijas a las aves y el milagro de amor divino convertirá esta pequeña grey en el pueblo de Dios que será y que transmitirá salvación a todos los confines de la vida denle un aplauso al Señor Dios estas palabras de Jesús enseñan tres cosas que yo quisiera que miramos en primer lugar conviene entender que el reino de Dios no se puede grabar en un video ni menos fotografiar como escribió alguien y mucho menos fijarle un momento determinado hace muchos años un hombre llamado San Agustín llamado padre de la iglesia cometió un error llegó a identificar el reino de Dios con la iglesia católica romana lo dijo lo aseguró pero muchos años después llegó alguien con esa reforma y revelación del cielo que el reino de Dios era la iglesia invisible era la iglesia de gente humilde de gente sencilla que como el grano de mostaza llegaría a crecer y a ser tan poderosa en la tierra como lo es hoy hermanos esta parábola explica que el reino de Dios está entre las cosas pequeñas que debemos tomar en cuenta las oportunidades que Dios nos da las cosas que tenemos que realizar por la fe si la Biblia está comprando y está diciendo si tuviéramos fe como un grano de mostaza yo recuerdo cuando hermano Marcos llegó a este país alguien le dijo y ellos saben lo que voy a decir tú crees que vas a levantar una iglesia que vas a poder bautizar gente como en Costa Rica tú crees que los españoles se van a convertir tú crees que se va a levantar una iglesia con esos principios y valores que tú tienes lo mejor es que te vayas mentalizando lo mejor es que te vayas haciendo la idea que esto no es Costa Rica esto no es Colombia y trató como desanimarlo y estar de ese día después de esa conversación con esa persona ellos llegaron a su casa y reunió a su familia y le dijo así como en Costa Rica nos levantábamos a las tres de la mañana a pedirle al Señor que nos tiene a costarricenses para la gloria de su nombre pues el mismo Dios que predicamos en Costa Rica es el mismo que está aquí en España y él es el que va a hacer la obra y a la hora de la verdad de pronto quien le dijo si si crees que vas a levantar una iglesia a la hora de la verdad pues estaba equivocando tal vez estaría pensando que el que iba a levantar esa iglesia era él con sus fuerzas su familia porque esa persona no entendía es que esa familia misionera no iban a levantar una iglesia a su manera no iban a levantar una iglesia por sus fuerzas era la obra de Dios y el reino de Dios establecido en la tierra y que era el cumplimiento de lo que la palabra dice de toda tribu de toda lengua de todo pueblo nación Dios va a levantar un pueblo para la gloria de si ese aplauso es para Dios te lo vamos a comenzar a madrugar ahora vamos a madrugar ahora vamos a madrugar ellos en familia tres hijos uno de 16 años otro de 14 una niña de 12 o 13 a las 3 de la mañana estaba mi familia tomando posición por nadie como ese en Dios porque ellos y nosotros hoy queremos que todo lo que pisar en la planta de nuestro pie será hueso porque todavía es una realidad pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya a los pueblos digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios no comenzó la obra aquí con grandes acontecimientos o espectaculares acciones simplemente se comenzó con un postrarse con un humillarse con un buscar al que tiene todo poder de liberar de romper cadenas al que tiene todo poder nosotros simplemente nos corresponde usar las armas que Dios nos ha entregado hagamos nuestra parte porque Dios hace lo suyo apláudalo él en este momento acciones su belleza y sencillas y simples como tirarse a un piso a llorar a aclamar y luego mandar a hacer unos tratados de la parada de días y salir en los trenes y en las calles comenzar a entregar esos tratados que cuantos tratados le rompieron en la cara yo no sé que cuantas humillaciones les hicieron muchas alguien alguna vez se atrevió a decir colombianos miserables perdón la expresión pero es que se han creído que aquí en España van a levantar un egresero una gente sin cultura una gente sin conocimiento y hasta los enfrentaban diciéndole a ver háblame de historia mundial háblame de culano de sudano y te creo pero a mí no me vengas hablando de un ser que yo no sé quién es que yo no sé si existe yo no háblame de algo tangible de algo visible no de algo invisible pero se seguía ahora y se seguían buscando y se volvían a mandar a ser tratados y se seguían repartiendo tratados porque es que el reino de Dios no consiste en ser alto sino en estar habitado la literatura hebrea menciona de un ramino que tenía en su jardín un árbol de mostaza y dice que de vez en cuando se subía él y se trepaba sobre las ramas para demostrarle a los vecinos su grandeza pero esto es precisamente lo que nunca debemos hacer porque la verdadera grandeza no consiste en subirse a los árboles altos sino en saber comicar los parros entre las ramas un tiempo después vamos a organizar un ayuno de tres días yo vine a ese ayuno ellos me llamaban será que podrían ir a darnos una manita hubo gente hubo personas que tres días de ayuno tres días tirados en el piso llorando eso que huele a la cultura española eso que sabe en Europa parecía que eso no tenía preso fue despreciado o criticado pero yo recuerdo que de su apartamento salíamos antes de las ocho de la mañana esos tres años y esa marina en invierno y con un grupito más o menos de unos 20 25 hermanos que algunos hermanos esos días pagaron a otras personas para que los reemplazaran del trabajo y los unimos ese grupo y los vivimos esos tres días pero yo no sé si los que estuvieron en ese ayuno recordarán que estábamos en el segundo día estábamos llorando y miento porque los que siembran con regocijos porque era tanto y llorando hay que encierra la preciosa vida pero lo más hermoso es que ellos regresarán no con las manos vacías sino trayendo sus caminos y yo recuerdo que el segundo día llegó un joven español estaba posesionado venía drogado el muchacho entró entonces algunos de los hermanos comenzaron a hablar a reprender pero de pronto el muchacho se fue se escapó y yo recuerdo que uno de los hermanos me dijo hermana los marinas se nos fue como es que el señor nos trajo el primer español en el segundo día de ayuno y se los pide se lo pide yo recuerdo que dijimos con el hermano marcos tranquilo tranquilos hermanos vamos a orar que Dios no lo vuelva a dar porque estamos en ayuno y yo no estoy diciendo que es que ayuno es el que da soluciones el que da soluciones es el señor él es el que da la victoria pero nos humillamos nos quebrantamos tenemos dolor tenemos pasión por eso si queremos ver avivamiento hermanos si quieren ver avivamiento en ese pueblo si quieren ver que alma se convierta esto no se consigue chateando esto no se consigue charlando esto no se consigue durmiendo esto se consigue postrados en la presencia de Dios buscando a Dios como tiene que ser y el último día como a las 3 de la tarde el ayuno lo terminamos como a las 5 o 6 apareció el muchacho entonces yo recuerdo que los 2 3 hermanos dijeron hermano hermano Marcos hermana Luz Marina ahora no se nos escapa yo recuerdo que lo llevaron a un cuartico recuerda nos llevaron a un cuartico mientras estamos ahí con el grupito orando porque también comenzamos a orar por toda Europa por Alemania por Francia por Italia por Suecia por todos esos lugares los hermanos estaban allá liberando el muchacho y esa tarde terminando el ayuno ese muchacho quedó libre en el nombre de Jesús y a los 15 días teníamos la convención me acuerdo y en esa convención el Señor llenó ese muchacho con el poder del Espíritu Santo demostrando que existe por ti si este aplauso es para ti que lo más fuerte iglesia ustedes saben que estamos viviendo un tiempo en una sociedad desde el punto desde el punto de vista humano estaba viviendo en un tiempo donde se escucha de obras y cosas grandiosas que se consideran como signos importantes de grandeza pero yo quiero decirles esta parte yo creo que más que un mensaje es que tengo el corazón en la mano y quiero con este sentir de mi corazón decirles no dejemos esto con que se comienza la iglesia ha crecido Dios ha levantado obreros pastores esposas de pastores ya se escucha que hay seres tremendos músicos instrumentos tanta cosa hermosa que evita que nos bendice pero por favor por favor es el pueblo de espíritu es el que llora es el que es humilde es el que se deja quebrantar por la presencia de Dios para tener una visión profunda para salvar la sangre todos estos servidores o la mayoría o la mayoría porque no nos conozco todos pero la mayoría es gente sencilla es gente humilde es gente que ha pasado por situaciones es gente tales como esta mañana escuchábamos al hermano Álvaro de Suez hermano yo conocía al hermano Álvaro tenía 17 años una tía ella me llama y me dice tengo un sobrino que está en Medellín está en un estado de presión a muerte sus padres los mataron los picaron y los tiraron al río y ellos lo vieron donde sus hermanos están desaparecidos este muchacho no quiere vivir hermana Luz Marina por favor me dice un propósito noventa iglesias en Medellín comencé a llamar iglesia por iglesia a ver donde encontraba ese muchacho hasta que lo encontré hablé con el pastor le dije hermano hay un muchacho que está yendo a su iglesia bueno le conté me dijo sí hermana le dije están pidiendo ayuda por favor hermano esta es la situación yo sí hermana yo escuchaba pero el hermano era un oficial estaba muy ocupadito tenía mucho trabajo dijo si usted quiere hermano Marina con el grupo de oración ahí en Medellín ayúden a ese muchacho ayúdenlo me dijo usted me autoriza pastor me dijo claro además tomé el número del teléfono de él y yo lo llamé cuando él llegó el churado me contó la historia yo le dije bueno de todas formas después de que la leche se briega ya no hay nada que hacer ya esto pasó sé que tu corazón está muy herido hay resentimiento hay dolor imagínese los dos padres papá y mamá de un chico de 17 años que le he enfrentado y vamos a comenzar a orar y en el nombre de Jesús con la directiva hermana Zoraida de Benítez y un grupo comenzamos a orar a ayudar para que el Señor lo sanara lo restaurara usted no se alcanza a imaginar lo que yo sentí un mes después creo de estar administrando semanalmente cuando lo vi por primera vez a mí le dije Álvaro tu corazón ya está sano ¿cierto? Álvaro ya has perdonado si se me nota ya perdoné le dije listo ahora vamos a comenzar un programa de oración y vamos a invitar de varias iglesias que nos colaboren para poder rescatar a tus hermanos de donde quiera que ellos encuentren y después de que sus dos hermanos estaban perdidos por dos años y eres testigo de lo que estoy diciendo cuando íbamos en el día 24 iglesia por iglesia grupo de oración porque la Biblia dice si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyéndolo respiro ven hermanos si de verdad creyéramos lo que es el poder de la oración oraríamos desperdiciaríamos menos tiempo y el día 24 recibo una llamada mano luna me citaron alguna parte me citaron ¿qué hago? me vaya te regalé una oración telefónica ven 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 porque no estamos jugando estamos orando y la Biblia dice clava ven y yo te respondo y te enseñaré cosas grandes las cosas grandes y secretas que Dios tiene para nosotros son muchas pero hay que llegar a la cámara secreta a buscarlos y el hermano Álvaro se fue y a los dos días regresó con sus hermanos el Señor Jesús se socorre y nos trae algo tan sencillo algo tan pequeño comenzamos a orar por sus hermanos era una condición inunda yo les cuento no sostenían casi caminada de uno comenzamos a ministrarlos a comprarles mercaditos hacerles oración con un grupo de chin y bueno al tiempo el Señor los sacó y se los llevó para Suecia y estando allí en Suecia sanos salvos libres dijeron este país este país nos está bendiciendo nos está aportando una suma de dinero mensual nos dieron casa para vivir tenemos tantas cosas como no habríamos de comenzar a hacer algo para ese Dios que es grande que es maravilloso y unos muchachos y unos muchachos sencillos y unos muchachos que pasaron por el fuego el Señor los sacó de allá y los llevó a Suecia les enseñó el idioma cuando a duras penas hablaban el español y lo maltrataban y ahora los tiene el Señor con puro idioma predicando la palabra y en un país europeo es que eso no lo hace sino el poder de Dios apruebalo dígame gloria a Dios dígame gloria a Dios dígame gloria a Dios yo estaba pidiendo a Dios haz maravillas en esta convención haz milagros pero que tipo de maravillas y de milagros yo le estaba pidiendo que derrame ese espíritu de oración profunda en el pueblo derrame espíritu de oración hermano yo sé que hemos crecido yo sé que hemos avanzado pero tengamos cuidado porque a veces la cantidad hace perder la calidad yo quiero que en esta tarde estamos viviendo una crisis mundial estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra en Colombia vamos para 5 millones de personas de personas con problemas de identidad sexual homosexuales y medianas el tercer sexo estábamos en Costa Rica estábamos en Costa Rica hace dos meses con mi esposo y el missionero nos pasó por el parque por la casa por la casa del gobierno y en un lado estaba la bandera de Costa Rica y al lado pegadita la bandera de los que y el mundo está cayendo en cosas y pareciera que tantas cosas que están pasando al pueblo de Dios estamos entrando como un sueño como un sueño como un cansancio cuántas veces en las congregaciones programas y programas y programas y las fuerzas se van a hacer los programas pero a la hora de ahumar a la hora de dar a luz a los que están en tinieblas no hay fuerza porque Isaías dice la que va a dar a luz no tiene fuerzas y la iglesia en esta hora necesita fuerzas espirituales necesita una doble visión necesita una pasión necesita un sabiduría necesita yo le estaba diciendo anoche al Señor Señor yo quiero una nueva visión no importa voy para 63 años pero quiero una nueva visión quiero una nueva pasión porque mi país también todavía nos está necesitando y si esta España que te ha bendecido económicamente si esta España que te ha bendecido en tantas cosas entendieras hoy que Dios te trajo no simplemente para hacer dinero bueno estás aquí por muchas razones pero que entendieras que la razón más grande es para que seas testigo del poder de Dios para que seas un fuerte para que muchos españoles se caminan pero como lo hemos de lograr muchas veces son las cosas pequeñas insignificantes las que definen el gran futuro como el grano de mostaza tan pequeño que es pero mire lo que llega a ser si alcanzamos a entender que esa congregación de 10 de 15 a veces nos la pasamos criticando ay esta iglesia no crece ay en esta iglesia nadie se convierte ay en esta iglesia nadie recibe el Espíritu Santo me voy yo digo si el tiempo que empleamos hablando criticando murmurado ay usted lo está entendiendo usted lo está entendiendo uno de los problemas que tenemos hoy en día hermano es que nos la pasamos de evento en evento y dime si hay algo regálame un minutico más por favor déjame decirle algo Dios no es el Dios de eventos aunque bendice los eventos Dios es un Dios de procesos en la iglesia y que nos ganamos la convención somos tres mil cuatro mil que se yo y hablamos en lenguas y gloria a Dios y que victoria y que avivamiento pero cuando llegamos a la congregación entonces entonces ay pastor hagamos otro programa hagamos otro programa hagamos otro programa pasamos hoy el milagro que yo estoy viviendo es que haya compromiso local que llegue el momento en que no necesites una convención para que Dios se mueva con milagros con maravillas sino que cada pueblo que en cada barrio que en cada lugar la gloria de Dios se mueva pero la gloria de Dios no se mueve si no cumplimos lo que dice sin mi pueblo sin mi Dios sobre los cuales mi nombre es invocado y oraré y buscaré mi nuestro ajá pero si apartarán de sus malos caminos entonces yo desde los cielos perdonaré y sanaré hermano avivamiento no va a haber en ese pueblo escúcheme por favor hasta que el grano de trigo no caiga en tierra y muera ¿a qué tenemos que morir? ¿a yo? ¿al ego? ¿al orgullo? ¿al orgullo? ¿al avalidad? hermano no es el tiempo de esgrimar la espada del conflicto sino de ponernos el delantal del servicio para que el nombre del Señor sea glorificado y toda España pueda conocer que hay un Dios en los cielos que hace maravilla no es el tiempo de las habladurías no es el tiempo de la murmuración por favor valora lo que Dios ha hecho valora la iglesia cuida lo que Dios te ha dado reten lo que tiene necesitamos orar y ayunar para renunciar a la carne porque la carne nos divide la carne nos pone a pelear pero el espíritu los unen uno solo y sabe la carne tenemos una lucha muy grande y es contra nuestra propia carne el enemigo más grande que tenemos hermano ¿sabe cuál es el enemigo más grande que usted tiene que yo traigo? en nuestra propia carne cuando yo aprendo a vencer mi carne he aprendido a vencer todo lo demás porque hay una lucha la carne la carne quiere dormir quiere comer y más en España no en el planito donde vivías que tal vez comías carnecita una vez por semana que tal vez el pescadito de ese fino salmón alguien hasta conocía la palabra solamente salmón porque no podía comprar no sea realista y aquí Dios te tiene comiendo salmón te tiene comiendo de todo por favor no te la pases a toda hora comiendo no te la pases a toda hora en los centros comerciales compre 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 quiero avivamiento quiero ver la gloria de Dios y atrévete a renunciar a esas cosas necesitamos esposas de pastores todo ese hermoso ramillete que estaba aquí necesitamos que se una en un mismo espíritu en un mismo sentir Dios mío ustedes se imaginan que pasaría si en cada pueblo una semana una ese pueblo dos están en oración y el ayuno terminan esos dos pasan otro otro y otro y otro y van rotando rotando que se ha tenido el diablo porque las maraviches y los milagros que vendrán serán extraordinarios el diablo sabe el diablo sabe que pasa cuando hay oración estén de pie ¿cómo estamos? en oración Dios vino a la tierra como una pequeña semilla de mostaza Jesús era semilla y sembrador a la vez hasta que un día este sembrador se convirtió en un grano caído en medio de la tierra roja y el surco lleno de sangre que la derramó en la cruz del Calvario porque describe la palabra de Dios si el grano de trigo no cayera en tierra y muriera no dará su fruto manos si queremos ver avivamiento necesitamos unirnos acá yo no sé si aquí hay alguien que ha perdido la libertad de orar levante sus manos porque voy a hablar a usted yo no sé si hay alguien que está entretenido comprando vendiendo paseando dándole gusto a la carne mientras esa iglesia localmente se está moviendo yo no sé si hay alguien aquí que está amargado resentido yo no oro más yo no busco más a Dios esta noche levanta tus manos Señor necesitamos volver al principio paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas yo quiero pedir iglesia de Dios yo quiero pedirle a estos obreros jóvenes que están comenzando el ministerio a esas muchachas jóvenes que están comenzando el ministerio dejen tanta carrera váyanse a la cámara secreta que allí es donde está la victoria allí es donde están las bendiciones allí es donde está el poder de Dios vete a la cámara secreta y después de que salgas de la cámara secreta sales como un gigante a evangelizar eso era lo que hacían los apóstoles y por eso el Señor confirmaba su palabra con señales prodigios y maravillas estamos esperando mucho avivamiento pero el grano de trigo primero tiene que caer a tierra y tiene que volver necesitas espíritu de humillación levanta tus manos cuánto hace que no te postres cuánto hace que no derramas una lágrima por un español cuánto hace que no embaramas un pañuelito por las almas el corazón de Dios son las almas mientras la iglesia le esté produciendo almas a Dios se le está feliz podemos hacer muchos programas podemos tener un tremendo peso en la escuela dominical podemos tener muchas actividades pero si no le estamos produciendo almas a Dios Él no está contento pero mientras una iglesia le produzca almas a Dios el resto Dios no va que se escuche un clamor 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 volvamos al clamor volvamos al clamor volvamos a la súplica un clamor el Señor ha hecho la obra pero tuvo que haber personas que se metieran en Dios y hoy hay el resultado yo sé que aquí faltan muchos españoles que no pudieron venir pero yo sé que hoy está el resultado de las lágrimas porque la palabra lo dice los que siempre han con lágrimas con regocijo se ganan no podemos cambiar yo sé que hay tecnología yo sé que hay avance yo sé que hay mucho conocimiento pero no nos olvidemos lo que el Señor nos ha entregado en las manos el mundo se está muriendo España Europa se está muriendo de ser y que no ganamos hermanos que se gana una persona en un desierto muriéndose de sed con una caja de joyas de oro de diamantes y lo que necesita es un vaso de agua para refrescarse el mundo se está muriendo de sed y no necesita una caja de joyas de intelectualidad sino una iglesia que tenga la fuente de poder para transmitirles para salvación llénate 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 vuelve a los ayunos vuelve a las oraciones vuelve a postrarte vuelve a buscarlo vuelve a la fuente vuelve 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 sana el Señor de vidas que están si hay corazones heridos sana los si hay corazones heridos sana los si hay vidas cautivas ni ven a nacer si hay vidas cautivas ni ven a nacer si hay personas que están atadas que en algún momento fueron de oración y de ochino pero ahora están cansadas están fatigadas están dándole demasiado gusto a la carne oh aquellos que están oh aquellos que están afanados cuando tu palabra dice no os afanéis que habréis que comer que habréis que vestir porque las aves del campo no trabajan y el Señor cuida de ellas y a un salomón con toda su belleza y esplendor se vistió como uno de los niños permite que la iglesia en esta tarde reciba ese milagro de una nueva visión de una nueva pasión quita tanto el apego a las cosas materiales Señor quita tanto el apego a las cosas de este mundo porque tu palabra dice no améis el mundo ni las cosas que están en él porque el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre derrama espíritu de oración 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 derrama de nuevo espíritu de oración derrama de nuevo espíritu de oración Que podamos olvidarnos de los compromisos, de los afanes, de las carreras Y podernos ir a la cámara secreta Donde viene la revelación, donde viene la nueva visión Donde viene la nueva pasión Señor por los que están perdidos Despierta una pasión por España Despierta una pasión por Alemania Despierta una pasión por Francia Despierta una pasión por Suiza Despierta una pasión por Suecia Despierta una pasión por Italia Despierta una pasión por Holanda Despierta una pasión por Bélgica Despierta una pasión por Inglaterra Despierta una pasión por Guinea Despierta una pasión por Venezuela ¿Despierta una pasión por Colombia? ¡Despiértanos a todos! ¡Despierta una pasión por Israel! ¡Despierta! 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 eso es en el nombre de Jesús 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 renueva la visión renueva la visión renueva la pasión ¡Fuerza! ¡Dale fuerzas a tus siervos! ¡Dale fuerzas a tus siervos! ¡A las fuerzas! ¡A las fuerzas! ¡Una nueva visión por Alemania! ¡Una nueva visión por Francia! ¡Una nueva visión por España! ¡Bienaventurados los que lloran! ¡Los que lloran los que lloran los que lloran! ¡Milagros es la tarde de una nueva visión! ¡Milagros es la tarde de una nueva visión! ¡Levanta los brazos caídos y las rodillas paralizadas! ¡Levanta los brazos caídos y las rodillas paralizadas! ¡Levanta los brazos caídos y las rodillas paralizadas! ¡A viva tu obra! ¡A viva tu obra! ¡A viva tu obra! ¡Una nueva visión por Portugal! ¡Una nueva visión por Portugal! ¡A viva tu obra! ¡Gracias! 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 Un minuto más Un minuto más, por favor Un minuto más, por favor Un minuto más, por favor Un minuto más ¡Una minuta! 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 ¡Sensibiliza tu pueblo! ¡Sensibiliza tu pueblo! ¡Sensibiliza tu pueblo!